Compañeros de la pintura, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Les saluda su amigo Enrique Daniel Herrera Compañeros, bienvenidos a mi trabajo Es el trabajo que más me gusta La verdad, me encanta ese trabajo Lo haría de gratis No es cierto compañeros Es el trabajo que más me gusta Honestamente, pintar fence, esprayar Llevársela relajada Como quiera, uno sí tiene que invertir tiempo Uno tiene que invertir tiempo Para aprender todas estas cosas Pero en realidad Es fácil Y pues está bien Es un buen oficio, me encanta a mi la verdad Este trabajo Y pues los invito a que ustedes también Intenten, todos los que ven mis videos Intenten comprar su máquina Por ejemplo, miren Ahorita estamos utilizando nosotros aquí una máquina 440 Que cuesta como 1100 dólares ahorita Pero por esta fence Cobramos 1500 dólares Voy a hacer un video con respecto a esta fence Nada más que no sé cuándo poderlo editar Así que nada más les voy a dejar este video aquí de adelanto Porque hay mucho trabajo Todos saben que tenemos mucho trabajo Y estamos bien ocupados Pero les voy a dejar este videito de adelanto Voy a subirles cómo cobramos la fence Cuánto por cada fence Y también les voy a explicar cuánto stain podemos gastar en las fences O en las cercas de madera Pero nada más les quería decir eso Que este trabajo está bien bonito La verdad Entonces como les venía diciendo Este Esta máquina 440 que está trabajando Vale A 1100 más o menos ¿Va? 1100 Si compras una máquina De 1100 dólares La vas a recuperar digamos En este trabajo Y te vas a llevar 200 dólares Porque esto se termina como en un día En un día si vienes solo Pero si vienes con el equipazo Que tengo yo Soy mi hermano Se termina como en dos horas Y ya te llevas el dinerito a tu casa Entonces por eso les digo Que este es mi trabajo favorito Mi trabajo soñado Ya les había dicho Y creo que los estoy empezando a cantar Con que es mi trabajo favorito Pero en realidad si me gusta bastante Y Y trato de De hacerlo lo mejor posible Para no solo Hacerlo ¿No? Estamos utilizando un tip A 412 Estamos utilizando un tip 412 Solo porque Solo porque no hay casas aquí Y no hay nada Miren Les voy a mostrar un poquito Les digo es un adelanto Es un adelanto nada más Miren yo vengo de ahí para allá Con el tip grande Y mi otro equipazo Viene allá Pero con un tip chiquito Miren Ven el tip que está usando Es un tip chiquito Porque Ahí está cerca la casa de aquí Esta casa Y también hay carros allá Entonces lo que está haciendo Mi brother Es agarrar un tip chiquito Y aquí está su máquina De él miren Y tiene una presión Muy baja Tiene una presión Digamos como de 190 190 pies al Pero está utilizando Un 310 Entonces Va muy bien Y yo aquí es diferente Aplicamos un poco De más presión Y con un tip 412 Que es de los negros Más rústico Y yo vengo de allá Para acá Del otro lado Ya le di una Con ese mismo tip Pero voy a llegar Hasta ahí nada más O sea que mi hermano Con ese tip Miren ese tip chiquitito Que está usando Es por esa razón Para que no huele Tanto polvo Miren nada más No y si ustedes Encuentran un compañero Que los apoye Y que los ayude O no Que se ayuden entre sí Van a ser un super equipo Yo les recomiendo Que en lugar de una máquina 440 O dos Encuentren un buen compañero Un buen Pues compañero pues O como quieran llamarlo Ustedes Partner O compañero O chalán Lo que ustedes quieran llamarlo Pero encuentren Un buen Un buen Un buen compañero Para que Las cosas salgan rápido Y la ganancia Sea 50 50 Siempre 50 50 Siempre Nada de que yo sé más Y me llevo 75 Nada de que yo hablo Con los clientes Así que merezco más Miren Este es el primer code La señora quiere dos pasadas Y le vamos a dar dos pasadas Porque compramos suficiente Stain Ella pagó todo En la parte de atrás Yo ya le di Porque yo vengo más rápido Porque tengo un tip más grande Tengo un tip más grande Y También este Más presión Entonces acá en esta parte Acá tiene dos Una pasada Ahorita voy a regresar otra vez En lo que mi hermano Está haciendo esa parte Que es un poquito más delicada Con un tip chiquito Y más despacio Entonces lo que estoy haciendo Miren Pero ahí está compañeros Nada más les digo Es un adelanto No sé cuándo Voy a poder subir Este Este videazo Es que hay varios videos Que ya tengo que editar Y no los he podido editar Y quería mostrárselos Para que por si acaso Ustedes llegaran a ayudarse De esta información Yo sé que no es muy difícil Para las personas Que ya saben Pero las personas Que van empezando Se dan muchas ideas Y eso es lo que quisiera Entonces lo que estamos Haciendo aquí Digo Después les voy a subir Otro video Les repito Para que no van a decir Que he subido los videos Nada más que no sé Cuando lo voy a subir Miren Mi hermano tiene una 440 ahí Yo tengo otra 440 acá Mi hermano tiene 50 pies de manguera Porque va a pintar solo esta parte Lo que le toca a él Solo es esta parte Porque allá tenemos coches Miren Les voy a mostrar Porque allá tenemos coches Y tenemos la casa también Por eso mi hermano Está utilizando ese tip pequeño Para evitar cualquier complicación después 50 pies de manguera Entonces ahora yo Lo que yo tengo Es una 440 Pero con 100 pies de manguera Le agregué esta manguera Para poder llegar hasta allá Dar toda la vuelta Toda la vuelta Toda la vuelta Toda la vuelta Y llegar hasta ahí Y estos 100 pies de manguera Van a llegar ahí también Entonces Así es como lo hacemos Les digo Buscando la forma siempre De 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 hacer más fácil el trabajo Es solo eso Hacer más fácil el trabajo Y más rápido también Pero todo Este Necesita dinero Pues todo es Es cuestión de inversión Para que después puedas No es un gasto Sino que es una inversión Para que ya después Puedas cobrar Y le dije a la señora Otra cosa que les quiero decir aquí Cobramos tanto Y entramos a las 10 de la mañana A las 10 de la mañana Porque pasamos a almorzar Con mi hermano Y pasamos por el Stain Entonces cuando llegamos aquí Eran las 10 Y ahorita son las 11 de la mañana Déjenme ver ¿Qué era ese? Son las ¿Qué era son? A ver Son las No veo ¿Qué era ese? Bueno no se ve ¿Qué era ese? Porque estaba grabando El audio De este video Son como las 11 Bueno Si se acaban Las 11 Y Le dije a la señora Vamos a utilizar Dos máquinas De más de mil dólares Mil dólares Voy a traer un pintor Que también es profesional Que me está cobrando Que es mi hermano Se lo advertí pues Para que no vaya a pensar Que en 3 horas Nos vamos a A llevar todo el dinero Que cobramos Pero en realidad Hay mucha Este Pues mucha Mucha inversión Mucha inversión Y es lo que A veces nos da miedo Bueno a mi Lo personal me da miedo Que me dicen que Acabaron muy rápido Y pues si Tenemos muchos años Invertidos en esto Para aprender Tenemos máquinas Que nos ayudan Y obviamente El capital humano Las personas O mi hermano Que me ayuda bastante Que hacemos un super equipo Con mi bro Y pues también Yo le meto ganas Me estoy escuchando Me estoy escuchando Como si fuera muy difícil Pero no es difícil Solo hay que invertir Un poquito de tiempo compañeros Pero bueno Aquí la dejo compañeros Porque voy a seguir ayudando A mi hermano Ya casi acabamos Solo que estoy haciendo Un poco de tiempo Para que la señora No vaya a decir Que fue muy rápido Entonces voy a darle Un poquito más de tiempo Pero ya de hecho Ya puedo regresar De allá para acá Con la segunda vuelta Porque ya está seca Mira Acabo de explayar esto Y esto ya está seco Pero ahí está compañeros Vamos a seguir Este Con esta fence Y esperen el video Bien editado Bien explicado Como hacemos la fence Y cuanto cobramos también Ok Bye